Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 11 del manga de Boruto Tuplo Vortex así es como todos los meses una vez más tenemos el regreso de este espectacular manga y bueno en esta ocasión finalmente los combates principales comienzan es decir Yura contra Himawari y Sarada contra Sasuke Shinju así es finalmente veremos qué es lo que pasa con estos combates aunque les diré la verdad lamentablemente las chicas parece que no son rivales para los Shinju de cualquier manera ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno de primera instancia en esta ocasión tenemos como portada al mismísimo Hidari el cual como ya había comentado será uno de los villanos principales de este episodio pero ahora sí comenzando con el episodio como recordaremos anteriormente Yura se encargó de prácticamente asesinar a Inojin cosa que nos tuvo con el pendiente todo el mes es decir realmente él había muerto con semejante herida y bueno también debido a esta situación vimos el despertar del poder de Himawari la cual debido a la enorme potencial y afinidad que tenía con Kurama sorprendentemente alcanzó una transformación bastante interesante con la cual sería capaz de liberar parte de su poder De cualquier manera justo en esta situación comenzamos el episodio con la nueva forma de Himawari mientras que Yura la observa bastante asombrado mencionando Yo asumo que este es el resultado del chakra del 9 colas pero qué es lo que significa también observamos como Chikadai y los demás están muy impactados por esta nueva forma de Himawari además de que también Chikadai analiza un poco la situación recordando que en el capítulo anterior ante el ataque de Himawari su pierna fue completamente rota por Yura Pero en este momento parece ser que se ha curado completamente por lo que sí parece ser que Himawari tiene capacidades regenerativas realmente impresionantes superiores a todo lo que habíamos visto antes De hecho precisamente va a ser gala de estas habilidades rápidamente debido a que observamos como ella utiliza su cabello para bajar a Inojin de donde estaba empalado y después comenzar a utilizar su chakra para recuperarlo Algo que sorprende a Chikadai el cual menciona que no tiene que moverlo bruscamente ya que esto podría empeorar las cosas aunque para la sorpresa de Chikadai se nos muestra como Inojin ha sido completamente recuperado Y bueno sí finalmente la respuesta está dicha a final de cuentas no se atrevieron a matar a Inojin aunque debo reconocer que el lado bueno de todo esto es que parece ser que el chip de Inojin por Himawari todavía puede ser posible La verdad es que sí se me habría hecho muy brutal que respetaran el hecho de que Inojin muriera a manos de Yura Aunque bueno la verdad es que le habría dado mucho más peso a Yura como villano De cualquier manera regresando con la situación observamos como Chikadai está muy impresionado de que sus heridas que eran tan graves ahora estén completamente cerradas A lo que Himawari comienza a hablar diciendo que no está segura de que se haya curado completamente por lo que tienen que llevarlo a un hospital lo más pronto posible A lo que rápidamente Chikadai le pregunta a Himawari que demonios es este poder a lo que ella responde que no está muy segura pero que al parecer el tipo que los está buscando si puede sentirlo Y es momento de que trate de confirmar que es este poder Ante esta situación Shoujo le pregunta a que se refiere con tratar de confirmarlo A lo que Himawari le responde que va a intentar derrotarlo y es todo lo que puede hacer Ya que si ella no lo derrota el simplemente acabará con todos De esta manera finalmente Himawari se para firmemente diciendo Todos por favor escapen yo soy su único objetivo Si ustedes no se meten con él muy seguramente podrán escapar De esta forma Shoujo obviamente no se encuentra de acuerdo con la situación Pero rápidamente Chikadai la interrumpe Diciendo que eso es lo que tienen que hacer ya que no hay otro camino Debido a que deben actuar ahora que todavía pueden cargar a Inojin Obviamente ante este comentario Shoujo se opune rápidamente reclamándole a Chikadai Pero Chikadai sigue hablando diciendo que tienen que pensar esto de manera calmada Mencionando que no tiene ninguna oportunidad de ganar esta pelea Por lo que ellos deberían enfocarse en salvar la mayor cantidad de vidas posibles Eso es lo que Himawari está haciendo Es decir básicamente Chikadai está consciente que se encuentran en una situación terrible Donde no pueden ganar Y lo mejor en este momento es aprovechar el sacrificio que Himawari está dispuesta a hacer por ellos Básicamente respetando su voluntad Al escuchar estas palabras Yura se sorprende ya que finalmente escucha hablar a alguien con lógica Ya que hay que recordar que Yura siempre se preguntaba Por qué demonios todos en la aldea de la hoja estaban actuando sin ningún sentido Pero bueno finalmente Yura reconoce que esta es una sabia decisión por parte de Chikadai Diciendo que a partir de ahora va a recordar su nombre Y que muy probablemente se volverán a encontrar De esta manera a pesar de la lógica de Chikadai Vemos que Shoujo se sigue oponiendo Diciendo que no puede aceptar esto Y que jamás va a dejar a Himawari A lo que Himawari al escuchar estas palabras menciona Yo no estoy segura de esto Pero si yo tengo este poder quiero tomar la responsabilidad Ya que eso es lo que siento que debo hacer Mi padre y mi hermano harían lo mismo De esta manera finalmente Chikadai y Choujo se escapan junto con el cuerpo de Inojin A lo que ahora si todo parece listo para el combate de Himawari contra Yura En este momento observamos como Yura comienza a analizar las cosas Diciendo que comprende que ellos no son unos tontos Pero le sorprende la cantidad de decisiones irracionales que toman en el campo de batalla Es decir a pesar de que supuestamente son inteligentes Toman decisiones que no tienen ningún sentido Como en el caso de Choujo de no querer irse Cuando ella no tenía ninguna oportunidad para ganar en esta pelea De esta manera Yura sigue explicando que Yamanaka Inojin fue completamente tonto Al no escuchar sus advertencias Y debido a su irracionalidad A final de cuentas terminó siendo destruido Diciendo que este tipo de decisiones son completamente incomprensibles para él Aunque lo que más le llama la atención Es que precisamente esa decisión irracional tomada por Inojin Fue lo que terminó despertando un poder dentro de Himawari Por lo que se pregunta si esto es solo una coincidencia O realmente el sacrificio de Inojin tiene alguna relación con el aumento de poder de Himawari Siendo este uno de los grandes misterios que Yura sigue teniendo acerca de los humanos Pero bueno después de haber dicho esto y sobre todo mencionar a Inojin Observamos que Himawari no quiere seguir perdiendo el tiempo Por lo que simplemente dice cállate Lanzando el primer golpe en contra del abdomen de Yura A lo que observamos la increíble potencia física que tiene Himawari actualmente Ya que posteriormente lanza un puñetazo más Con el cual es capaz de lanzar a Yura por los aires Destruyendo muchísimas rocas en su camino Mientras que observamos que si parece ser que la potencia de Himawari es realmente impresionante Lamentablemente como era de esperarse Esto no es suficiente para derrotar a Yura El cual sale volando hacia el aire Para después proyectarse directamente en contra de Himawari como un misil Ante esto comenzamos a observar una de las escenas más impresionantes del episodio Ya que el cabello de Himawari que representa las colas de Kurama Comienzan a unificarse para empezar a crear una Bijudama Así es parece ser que Himawari en esta forma es capaz de crear una Bijudama Algo que sin duda alguna es completamente impresionante Al sentir la presencia de este ataque Vemos como Yura rápidamente reacciona ante la situación Creando también al mismo tiempo su propia Bijudama De esta manera observamos como ambos adversarios lanzan su ataque el uno contra el otro Por lo que a final de cuentas ambos ataques terminan interceptando Creando una enorme explosión a su alrededor Y bueno sin duda alguna en este momento se nos demuestra Que el poder de Himawari va más allá de lo normal Algo que sin duda alguna llama muchísimo la atención De esta manera vemos como Shou Shou y Shikadai se percatan Del increíble poder de Himawari Y como la batalla entre ellos parece ya haber comenzado Aunque a final de cuentas se nos muestra que el resultado de esta explosión Es que ninguno de ellos resultó afectado Debido a que la explosión ocurrió en medio del aire De cualquier manera regresando con Yura Este comienza a decir Bien eso no es ninguna sorpresa Ese es un poder que tiene explicación Pero que seas capaz de lanzar una Bijudama en ese estado A pesar de que entiendo que el poder del 9 colas es un requisito Es algo totalmente sorprendente que tengas un nivel de evolución tan acelerado De cualquier manera eso no importa Ya que ahora observamos como Yura se prepara para continuar con el combate Envistiendo a Himawari con un cabezazo Lo cual la arroja hacia atrás Mientras que observamos que Yura se pone rápidamente a las espaldas de Himawari Para después desde el cielo lanzar una patada en su contra Y estampándola terriblemente contra el suelo De esta forma vemos como Yura comienza a decir Esta es la primera vez para mi que me permito tener algo de libertad Estoy empezando a ponerme serio en esta batalla Así es parece ser que finalmente Yura reconoce que se encuentra frente a un rival digno Con el cual tal vez sería capaz de mostrar su máximo poder Aunque lamentablemente observamos como parece que Himawari está bastante herida Y no sabemos si tenga la capacidad de recuperarse en esta pelea De cualquier manera antes de continuar con el combate Ahora cambiamos de escenario Dirigiéndonos directamente con Sardai y los demás Ya que hay que recordar que precisamente Gracias a la entrada de Sarada Esta fue capaz de impactar un Shidori en contra de Sasuke Shinju Es por eso que comenzamos la situación con Sasuke Shinju en el suelo Mientras que Sardai comienza a hablar Diciendo Esa es una herida fatal Duele no es así Yo te dejaré ir si respondes mis preguntas honestamente ¿Qué eres exactamente? ¿Y por qué puedes usar el Shidori? De esta manera vemos que obviamente Darle una oportunidad a este tipo fue un error completamente Ya que Sasuke Shinju aprovecha el descuido de Sarada Para utilizar una de las marcas de garra Y teletransportarse hacia otro lugar De esta manera se nos muestra algo impresionante Y es que parece ser que Sasuke Shinju se ha curado prácticamente al instante Así es, parece ser que los Shinju tienen una increíble capacidad de recuperación Aunque me pregunto si el requisito para lograrlo es justo lo que hizo en este momento Es decir, utilizar las marcas de garra para teletransportarse No estoy seguro si esto sea necesario Pero bueno, obviamente el hecho de que se haya curado muy rápidamente Impresiona a todos A lo que finalmente Sasuke Shinju comienza a hablar Diciendo Tú, esos ojos, yo lo escuché de Yura Eso es el Sharingan, ¿cierto? De esta forma Sarada se sorprende por escuchar el nombre de Yura Ya que directamente no sabe a qué se refiere A lo que Sasuke Shinju o Hirari Continúa hablando al decir La habilidad que usé antes Tú la llamas Shidori, ¿no es así? Tiene un grado muy alto de dificultad Parece ser que para usarla apropiadamente yo necesito esos ojos ¿No es así? De esta manera Sarada se encuentra muy sorprendida A lo que se pregunta qué demonios es este tipo De esta forma también Konohamaru interviene Mencionando que eso no responde a la pregunta que le hicieron antes ¿Qué eres tú? Además de cuál es la relación que tienes con Sasuke Uchiha De esta forma Hidari de repente menciona ¿Quién es ese? Yo no sé nada cerca de él ¿Y tú quién eres para lanzarme tantas preguntas a mí? Tú no sabes quién soy yo Eso es lo mismo que yo estoy buscando Esa es la razón por la cual vine a Konoha De esta forma vemos rápidamente como Sumire interviene Diciéndole a Konohamaru que tienen que proteger a Sarada Ya que al parecer el objetivo de Hidari es ella Y no hay ningún error Así que sin duda alguna tienen que protegerla Pero bueno, parece ser que este mensaje no sirvió para nada Ya que rápidamente Hidari preparó su siguiente ataque Utilizando las marcas de garra como teletransporte Para sacar uno de sus brazos Y posteriormente lanzar un ataque sorpresa en contra de Sarada Con el cual es capaz de dejarla fuera de combate muy fácilmente La verdad es que esto es un poco triste Ante este ataque vemos como uno de los ninjas Que iba acompañando intenta utilizar su estilo de tierra Pero lamentablemente Hidari es mucho más rápido Y lanza un Jutsu bola de fuego Para calcinarlo completamente frente a todos De esta manera el siguiente en atacar Es el mismísimo Konohamaru Utilizando un Rasengan para tratar de impactar a Hidari Lamentablemente observamos que gracias a las marcas Su movilidad es realmente impresionante Con lo cual puede transportarse a las espaldas de Konohamaru muy fácilmente Aunque en ese momento cuando Hidari iba a lanzar un ataque por la espalda Observamos como este rápidamente reacciona Para formar una barrera con su estilo de aire Algo que realmente es sorprendente Ya que esta barrera tiene la capacidad para detener un Shidori de lleno Por parte de Hidari Aunque obviamente la potencia de este ataque Es tanta que Konohamaru sale proyectado De esta manera vemos como incluso el otro ninja Que se encontraba en el lugar Comienza a perder la esperanza de que puedan hacer algo Quedando completamente paralizado A lo que ahora también observamos como su mire cae ante Hidari Ya que lanza un ataque eléctrico también contra ella Para paralizarla rápidamente De hecho la propia Sarada reconoce Que al parecer gracias a este ataque no puede moverse Por lo que si Básicamente Hidari ha acabado con todos muy fácilmente Y bueno para los que queríamos ver un poco del potencial de Sarada Parece que lamentablemente no podremos ver más Y lo del Mangekyu Sharingan Pues no sé si lo lleguemos a ver Creo que ni siquiera llegó a entrenar un poco al respecto Parece ser que Boruto fue el único que realmente aprovechó el time skip Los demás no hicieron nada Pero bueno ahora regresamos con la pelea de Yura contra Himawari Donde lamentablemente observamos como Yura tiene una ventaja absoluta en su contra Debido a que le da un puñetazo en la cara Para posteriormente lanzar un ataque directo a su costado Lo cual la deja bastante malherida Pero en ese momento vemos como su capacidad regenerativa es realmente impresionante Porque puede recuperarse al instante de este ataque De cualquier manera parece que las condiciones de esta pelea están demasiado a favor de Yura A lo que este comienza a decir Hmm Como lo pensaba Tus capacidades de regeneración son realmente sorprendentes Más que un humano o un Jinjuriki Es casi como si tu existencia fuera similar a la de nosotros los Shinju Así es en este momento a pesar de que no tengo completamente segura la traducción Parece ser que Yura menciona que Himawari es similar a un Shinju A mi parecer tiene más sentido que la traducción que dice que es similar a un Biju Debido a que para el poder que ha demostrado Himawari Sinceramente el hecho de compararla con un Shinju tiene más sentido Ya que si somos honestos se supone que un Jinjuriki puede llegar a ser más fuerte que el propio Biju Por lo que bueno podemos dejar esto pendiente Pero creo que está claro que Himawari tiene un potencial realmente increíble Lamentablemente Yura menciona que ella se encuentra considerablemente debilitada Ya que por mucho que pueda curar sus heridas una y otra vez Es inevitable que su chakra se drene poco a poco Por lo que su derrota está prácticamente garantizada En este momento observamos a Kurama El cual reconoce que se están enfrentando a un verdadero monstruo Y esta no es una situación que se puede resolver solo con un gran potencial Debido a que el rival que tienen enfrente es demasiado para el primer oponente de Himawari Y es verdad, le tocó pelear con el más fuerte en su primer intento Honestamente a pesar de todo la demostración de poder de Himawari fue realmente impresionante Y bueno por otro lado ahora pasamos con los refuerzos Ya que si observamos a Kawaki y Delta A lo que vemos como Delta comienza a hablar diciendo Hey Kawaki no te enojes conmigo pero ¿Qué haremos acerca de los oponentes que acaban de patearte el trasero? ¿Tienes algún plan para enfrentarlos? A lo que Kawaki responde que no tiene ninguna otra opción Es lo único que puede hacer De esta forma Delta le responde Es justo lo que te estoy diciendo ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Básicamente Delta está confirmando que ellos no tienen nada que hacer Contra los enemigos que se encuentran en Konoha Debido a que precisamente Kawaki ya tuvo su oportunidad de enfrentarlos Y fue derrotado de manera humillante Así que su llegada no tiene ningún sentido De esta manera ante la situación Observamos como Boruto aparece frente a ellos Moviéndose a una velocidad realmente impresionante Dirigiéndose al campo de batalla de Himawari y Yura Observando como gracias a la velocidad de Boruto Este es capaz de tomar a Himawari La cual se encontraba completamente contra las cuerdas De esta manera comenzamos a ver ambos escenarios al mismo tiempo Es decir La llegada de Boruto con Himawari Y también Hidari atrapando a Sarada Ya que Hidari comienza a decir ¿Qué soy exactamente? Ni yo mismo lo sé Pero hay una cosa que sí sé Por alguna razón yo sé por dónde tengo que empezar Y es por ti Ushiha Sarada Yo me he hecho la misma pregunta ¿Qué es lo que eres? Si yo te devoro justo ahora ¿Qué es lo que voy a ganar? En ese momento observamos que Sarada se percata Que hay un pequeño sapo a las espaldas de Hidari A lo que finalmente parece que este sapo está conectado con Boruto Mientras que el sapo que estaba con Boruto le menciona Ha llegado a la ubicación de Ushiha Sarada El símbolo es un triángulo De esta manera observamos como Boruto finalmente Utiliza una vez más el Hiraishin para teletransportarse A la ubicación del sapo que se encontraba en Konoha Justo a las espaldas de Hidari En ese momento Boruto actúa rápidamente Para cortar el brazo de Hidari con su espada Liberando de esta manera finalmente a Sarada Y parado frente a Hidari De esta manera observamos la reacción de Yura El cual se encuentra molesto por lo que Boruto acaba de hacer Ya que sí menciona que la técnica de Boruto es bastante molesta Y bueno de esta manera terminamos el episodio ¿Y qué les puedo decir? La verdad es que Boruto una vez más salvando el día Yo sé que algunos podrían estar molestos de que Boruto se encargue de todo Pero es que al menos están respetando los niveles de poder Que se habían planteado hasta este momento Y esos son que Boruto es el único que tiene nivel suficiente Para enfrentar a estos dos Obviamente creo que Himawari ha demostrado un gran potencial Y si es que entrena un poco más Seguramente podrá llegar al nivel de los grandes Pero por ahora creo que era muy pronto Para hacerle frente a Yura Así que el resultado de su pelea me pareció bastante bien La que honestamente a mí se me decepcionó bastante Fue Sarada Ya que ella parece que no hizo nada absolutamente en el time skip Simplemente sigue sabiendo usar el Shidori Pero parece ser que nada más El Mangekyu Sharingan que se nos mostró antes del time skip Parece que no lo desarrolló en nada Y es que si realmente tuviera este poder Creo que ya lo debería haber usado Así que bueno estoy un poco decepcionado por este lado Espero que en algún momento Sarada tenga su redención Y bueno también otro de los conflictos principales Es que a pesar de que si Boruto logró salvar a ambas chicas muy rápidamente La pregunta aquí es ¿Realmente Boruto va a enfrentar a ambos rivales al mismo tiempo él solo? Y bueno pues honestamente no lo sé Aunque de cualquier forma tal vez al ver a todos los refuerzos Yura decida mejor retirarse Y también es posible que Boruto finalmente haga una demostración de poder Que le haga darse cuenta a Hidari y a Yura Que no puede confiarse con un rival como él Pero bueno ya veremos que es lo que pasa Por otro lado uno de los temas más interesantes Y que causó mucha controversia fue el poder actual de Himawari Además de la mención de Yura de que tal vez tiene un comportamiento similar a un Shinju o a un Biju La verdad es que creo que esto puede tener sentido Ya que como sabemos el origen de Himawari viene directamente conectado a Kurama Debido a que es hija de Naruto Pero es el Naruto que ya estaba prácticamente mezclado con Kurama Así que podríamos decir que Himawari es una especie de hija también de Kurama Por lo que tiene sentido que su afinidad sea tan grande Al grado de que ella se haya transformado en una especie de Shinju en este momento Creo que la lógica puede tener algo de sentido Pero bueno ya veremos si se nos dan más explicaciones con respecto a lo que es Himawari actualmente Ya que creo que en este punto todavía se sigue manejando como un misterio Pero bueno de cualquier manera ahora si terminamos con el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Gustavo, El Duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur de Beyond Derlauti y Ayrton Peralta Y ahora si sin nada más por añadir Adiós